Y Juan Escobar ha llegado a un acuerdo de palabra con Toluca tras polémica con Cruz Azul durante el Clausura 2024. Los Diablos Rojos del Toluca cada vez están cerca de anunciar a su nueva incorporación del torneo Clausura 2024 en la Liga Mexicana. Juan Marcelo Escobar Chena, de 28 años, se quedaría en el fútbol mexicano después de tomar la decisión de apartarse de Cruz Azul por la supuesta discusión con el técnico Martín Anselmi. Y es que el defensor guaraní, uno de los sobrevivientes de aquel título del Guardianes Clausura 2021, cambiaría los colores celestes por los tonos rojos al tener un acuerdo de palabra con el cuadro choricero. Así lo informó el analista deportivo Fernando Esquivel este martes en sus redes sociales. Y justamente alguien que estaría encantado con esa noticia es Jean Meneses. De cara al encuentro donde se enfrentarían al Puebla en el Seu Cuauhtémoc, el chileno Jean Meneses habló en zona mixta sobre el equipo escarlata y el rumor de una posible llegada de Juan Escobar, quien saldría de la máquina de Cruz Azul tras la polémica con el técnico Martín Anselmi. El Takeshi aseguró que la incorporación de Escobar sería muy buena para los de Renato Paiva, ya que es un gran defensor de la liga al cual le ha tocado enfrentar en muchas ocasiones, por lo que sería fundamental en Toluca. Me ha tocado enfrentarlo varias ocasiones y la verdad es que es uno de los defensas que marca muy bien y que no te deja espacios. Obviamente sería una pieza fundamental en la consolidación defensiva. Si queremos lograr cosas importantes tenemos que ser favoritos de local, de visita, donde nos toque ir a jugar y obviamente tenemos que asumir esa responsabilidad. Es así que Meneses aseguró que Toluca debe de tomar protagonismo en la liga MX para aspirar a ser campeón, sin importar si juegan de local o visitante, como lo harán este fin de semana en la fecha 3 ante la franja. Juan Escobar hará más fuerte la saga central de los Diablos Rojos este año en caso de confirmar su traspaso. Jugaría en el Toluca FC durante un año en calidad de préstamo con opción a compra. Sin embargo, el único impedimento que tendrían los escarlatas para hacer oficial la llegada de Juan Marcelo Escobar es una que han solucionado de inmediato y era liberar una plaza de jugador no formado en México. Es así que el jugador brasileño Pedro Raúl de 27 años salió rumbo a Brasil de los Diablos Rojos de Toluca, donde jugaría para el Sport Club Corinthians Paulista. Dicha vacante ahora estaría disponible para el paraguayo Juan Marcelo Escobar Chema, quien vería su debut en el clausura 2024 como nuevo elemento escarlata. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.